Ocean Grupo Marcos ha abierto sus puertas en el Muelle 12 de Levante, en el puerto de Alicante, como el mayor complejo gastronómico y artístico-cultural al aire libre del Mediterráneo español. Arranca con 100 empleos directos y ocupa 3.000 metros cuadrados con una oferta de arroces y cocina de chefs vascos como principal reclamo, con una serie de actividades de ocio, cultura y moda para traer más visitas. Vamos a tener un espacio para niños también, una biblioteca de 300 metros, y como podéis ver, yo creo que es un sitio que va a estar a la altura de lo que necesita una ciudad como la nuestra para recuperar el posicionamiento de marca que necesitamos para esto que nos viene por delante, volver a ser lo que éramos. Cuando pusimos en marcha este proyecto estábamos en plena pandemia del COVID, creo que la gente necesita espacios con este formato al aire libre, tenemos, Alicante tiene 300 días de sol, tenemos una temperatura maravillosa. Como ejemplos de su oferta de ocio, a partir de julio tienen programados varios desfiles de moda y acogerán en octubre la Alicante Fashion Week. De hecho, el propio Dominico, diseñador alicantino, y Clara Courell, periodista y presentadora experta en moda, no quisieron perderse la inauguración. Creo que es una tierra de talento, creo que toda la comunidad valenciana, creo que hay gente muy potente, de hecho, Aníbal Laguna, Montesinos, Juan Vidal, Iván Andreu, es decir, hay muchos diseñadores que dan mucho a la moda española y han dado, y creo que en cuanto a la gente estoy muy sorprendida porque aquí las mujeres os arregláis mucho y sois todas muy guapas. Un nuevo espacio alicantino al que no le falta detalle y que seguro dará mucho que hablar.